Y los domingos me pegaba yo viendo la televisión, y veía siempre ese problema, fantástico José María Indio, y llevaba un coro, yo después de estar viendo a aquello, sentado en mi casa, viendo a aquello, decía, coño, y el orfeo no podría estar ahí. Y la primera vez que el orfeo iba a salir de las islas, un vuelo tan importante, un lugar tan importante como la televisión española, y entonces, en una junta directiva, comenté el tema, ¿qué les parece si yo hago los trámites, a ver si puedo hacerlo, para irnos a fantástico? Y sabes que siempre me apoyaba, y don Andrés Acuña, que también es otro buen presidente, me dice, mira, gritó, vete de mano, ¿cómo le meto mano yo a esto? Ibarria, Rafael Ibarria, director de la televisión de la orquesta de televisión, vino durante ocho años de jurado, pero, digo, ¿cómo yo logro esto? Solución. Bueno, en ese entonces estaba yo, muy bien relacionado con la comisión de fiesta de Santa Fe, me llamo abajo, digo, ¿por qué no me dan ustedes el número del maestro Ibarria? Mira, soy Ibarria, coño, sí, sí, ¿por qué no? Y me llamo a Ibarria, por teléfono. Mire, yo soy del orfeo, nos gustaría, si usted cree que tenemos calidad, para presentarle el programa de la señora Ibarria, hombre, por Dios, me dice, claro que tienen calidad. Es importante, además, las rondallas, que se ven corales, pero no se ven, este grupo de cuerdas, y tal, y usted considera que, tal, sí, ¿y con quién podría yo? Mire, llamo a usted este número de teléfono, me dice el tío, Ibarria, como mismo el teléfono, otro día, llamo a ese número de teléfono, y me pone con razón de tal, mire, somos de aquí, de Arifia, somos de la Paz de la Laguna, según el maestro Ibarria, tenemos calidad como para ir a ese hospital, ah, bueno, tal, pues mire, llámenos por teléfono a tal número, me llaman por teléfono a tal número, y era el hermano de José María Íñigo, que es el que llevaba el tema de la contratación de un número. Bueno, ustedes tal, carta que te pego, la Paz, tan, 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 recibo la contestación. Ustedes tienen, para venir a actuar, justamente, el domingo tal, el domingo tal era, en esta fecha, del Corpo, salimos el día del Corpo, al mediodía, se recogieron las empresas, estamos aquí hablando justo en esa fecha, pues el domingo siguiente del Corpo, tienen ustedes la actuación. Don Manuel, vamos a irnos a esta, venga a prepararnos, ¿qué es lo que hacemos? No hay dinero. Ellos me dicen. Viene el tema importante. Viene el tema importante. Mira, vamos a hacer una rifa. Gracias.